¿Qué música tan horrible que ponen acá? ¿Qué es esto que está sonando? Che, vení, házeme un favor, colócame a Carlito Gardel. ¿Qué qué? ¿Que le coloque a quién? Che, colócame, escúchame, colócame a Carlito Gardel. Vea, hermano, yo no me comprometo. Traiga a mí una hoja de vida del man el lunes y ahí vemos qué podemos hacer por él. ¡Deténgase! ¡Deme algo de valor! ¿Que le dé qué? ¡Que me dé algo de valor, maldita sea! Hágale, mijo. Usted puede, usted es el mejor, usted es el único. Usted tiene la fuerza, tiene la capacidad, llénese de mentalidad positiva, papá. Estamos acá en la casa de la familia Contreras, donde la señora Adelaida celebra hoy su aniversario 125. Señora, ¿cuál es el secreto para vivir tantos años? Es que a mí no me gusta llevarle la contraria a nadie. ¿Qué? No, pero no debe ser por eso. Ah, bueno, joven, entonces no debe ser por eso, pues. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Eres muy joven! ¡Tienes toda una vida por delante! ¿Por qué? ¡No! ¡No digas eso! Mijo, y está muy emocionado viendo esa película, ¿ok? ¿Película? ¿Cuál película, home? ¡Estoy viendo el video de nuestro matrimonio! Oíste, home, ¿vos sabes cuál es la montaña más pulcra? ¿Más pulcra? No, hermano, ni idea, no tengo ni idea cuál es. El volcán, mijo. ¿El volcán? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¡Ave María, claro! ¿No ve que primero echa ceniza y después lava? Ay, amor, imagínate que a mi mamá le dio peritonitis. Ay, no, mi amor, esa señora siempre tiene un pero pa' todo. ¡Eh! ¡Oh, por liberarme te concederé un deseo al que tú quieras! Pues, güey, la neta, yo quisiera tener mucha lana. Mucha, muchísima lana. Ay, doctor, es que yo estoy enferma, pero no sé de qué. Entonces, vea, yo le mando estas pastillas que tampoco sepa qué sirven. ¡Qué belleza! ¡Mira las horas que son! Falta un cuarto para las cinco. No, en esta casa siempre falta alguna p***a. Alguna p***a tiene que faltar. ¿Oíste o me? ¿Vos sabías que la culpa de los derrumbes a este invierno la tienen las personas que rezan? ¿Las personas que rezan? ¿Y por qué es chino eso que tiene que ver? ¡Ah, mijo! Es que usted no ha escuchado que la fe mueve montañas, papá. Fijo, fijo, ya se va a ir a ver este desvergonzado. No, no, mija, ¿cómo le ocurre? No. Usted sabe que con lo que yo tengo en este momento no puedo salir a tomarme un trago. ¡Ay, qué pecaíto! ¿Qué tiene, pues, mi amor? No tengo y no mil pesos. ¿Usted cree que pa' qué me va a alcanzar? Una limonita pa' este cieguito. Una limonita. Pobre cieguito. Apiádense de mí. Colabore, no me. Una limonita. Una limonita. Eh, amigo, buenas tardes. Qué pena le pregunto. Eh, ¿usted a qué se dedicaba antes de quedarse así en esa condición? Yo, criaba cuervos. ¡Wow! ¿Usted es Cristiano Ronaldo? Claro, niño, ese soy yo. ¡Ay, me va a regalar tres autógrafos! ¡Ay, ¿por qué quieres tantos? ¡Ay, es que por tres suyos me dan uno de león en el mes! ¡Ay, es que por tres suyos me dan uno de los! ¡Ay, es que por tres suyo me dan uno de los! ¡Ay, es que por tres suyo me dan uno de los!